En este segundo amistoso desarrollado en tierra mexicana había empatado también ante Cruz Azul y también había tenido que definir por penales en este caso, frente al Atlas empezaba ganando Boca Juniors porque a los dos minutos después de un centro, Guillermo Barros Echelotto apareció Sebastián Bataglia, de cabeza ha hecho goles de cabeza Bataglia en varias oportunidades recordamos uno ante River en el Monumental un triunfo de Boca 2 a 0 era este mismo hombre el que llegaba para anotar de cabeza después, un rato más tarde iba a aparecer otra vez Guillermo Barros Echelotto pero esta vez para terminar la jugada no tirando el centro sino llegando para empujar la pelota después de una habilitación de Martín Palermo acá de cabeza a Palermo un nuevo cabezazo de Barros Echelotto y otra vez exactamente y Palermo que lo ayuda, habilitándolo en el partido del domingo pasado también le dio el pase para el gol al Mellizo y acá de cabeza ¿se cambiaron los roles? se cambiaron los roles igual está en desventaja Palermo sabe cuántas habilitaciones tiene que darle al Mellizo para devolverle todas las que él le dio Boca ganaba 2 a 0 y el equipo de Atlas iba a experimentar en ese primer tiempo ya una reacción primero con este golazo de Manuel Pérez de tiro libre muy bien le pega la pelota la trayectoria exacta hace el balón pasando por sobre la barrera tomando la curva en el aire y metiéndose en el primer palo de Pablo Migliore que fue el arquero de Boca en ese primer tiempo después en el complemento el que iba a ingresar sería Aldo Bobadilla el paraguayo debutando exactamente desde los 5 minutos del complemento iba a estar en cancha el hombre de el seleccionado de Paraguay Boca estaba ganando 2 a 1 Atlas buscaba la reacción vía a Manuel Pérez vía a Daniel Osorno pero el que iba a llegar en este caso sería precisamente Daniel Osorno picando habilitado junto al colombiano Hugo Rodallega que ahí se asocia en el festejo una de las incorporaciones del Atlas el ex hombre del deportivo Cali y del deporte esquindigo de Armenia figura del seleccionado juvenil colombiano así se terminaba el primer tiempo con el 2 a 2 y en el segundo tiempo Atlas iba a desnivelar ya con este señor Aldo Bobadilla en la cancha y también con Jesús Dátolo otro de los hombres que se suma al plantel de Boca Juniors una llegada clarita de Martín Palermo donde contiene bien el arquero mexicano y este es el cabezazo y el gol en el primer palo cabeceando cruzado desviando la trayectoria de la pelota Mauricio Romero una vez más el centro la pelota que es desviada notoriamente en su trayectoria buscando el segundo palo y así el Atlas se ponía 3 a 2 sobre Boca Juniors después Boca iba a perder por expulsión a Claudio Morel Rodríguez y al final a los 40 el Atlas se iba a quedar con un hombre menos por la expulsión de Valenzuela mientras compartimos esta jugada en la que ya con Rodrigo Palacio Boca generaba otra situación de riesgo y este es el remate de Martín Palermo 45 minutos del segundo tiempo Boca llevaba la igualdad aquí el arquero que alcanza a rozar la pelota pero por la violencia del remate no puede impedir que esta termine transformándose en el gol del empate de Boca Juniors en el 3 a 3 cuando ya prácticamente no quedaba nada había chance para algún centro más algún pelotazo pero en definitiva el partido se terminaba con 3 minutos adicionados al tiempo reglamentario y había que ir a la definición por disparos desde el punto penal en la que el Atlas se iba a quedar con el triunfo Romero marcaba el primero para el equipo mexicano a Palermo si se lo atajan adelantándose después Bobadilla le ataja a Caniza Grupo Biesa convierte Torres para el Atlas el Cata Díaz va a ejecutar ahora y su remate se va desviado es el turno de Robles que convierte con autoridad y finalmente Ledesma era el encargado de ejecutar la pelota pega en el travesaño pica afuera de la línea de sentencia y terminó el partido con el triunfo para el Atlas